Saúl El Jaguar está grabando videoclip, nada más y nada menos que en Arandas, Jalisco. El pasado fin de semana grabó en la plaza principal de Arandas, Jalisco, lo que será su nuevo videoclip. Ahí estamos viendo las imágenes en exclusiva de lo que será el nuevo videoclip. El tema se llama ¿Cómo, dónde y cuándo? Espérenme, ese rol ahí yo dije, se me hace como que yo lo había escuchado. Y sí, efectivamente, pero ahora en una nueva versión. Sí, no es que vaya a dejar la banda, porque ya sabes que luego luego empiezan los rumores. ¿A poco ya no va a cantar con banda? No. Sí, Saúl El Jaguar continúa normal, pero este es una edición especial. Él sacó un disco que se llama Mis Éxitos con Sax. Y este tema va a pertenecer precisamente a esta producción, ¿no? Porque él se siente muy orgulloso de ser de Chihuahua. Y ahora en los conciertos va a haber banda, va a haber norteño también. Pues fíjate que ahora en esta ocasión dice él, que como lo comentas tú, que no va a dejar la banda. ¿Por qué grabar con sax? Dice porque en Chihuahua, donde yo soy, se utiliza mucho el saxofón. Por eso, porque soy orgullosamente chihuahuense, pues por eso va con sax. Por eso le entramos al Huapango o Pachito Alegre, porque hasta se baila diferente. Si ustedes han estado en algún baile en Chihuahua, a Chihuahua, pues aquí como le hago para entrar al rollo.